El Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social aprobó que los trabajadores independientes o por cuenta propia puedan cotizar voluntariamente en la institución para gozar de los derechos que brinda la entidad de salud y que ya no sigan desprotegidos. El proyecto para la ejecución de un régimen especial para incorporar a los trabajadores independientes o por cuenta propia fue aprobado por el Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que permitirá que los trabajadores del sector informal con edades entre 18 y 60 años puedan acceder a los servicios médicos que ofrece la institución. Según un estudio elaborado por el IS y la Organización Internacional del Trabajo, El Salvador se encuentra entre los niveles más bajos de cobertura en América Latina, por ello el instituto ha considerado prioridad la aplicación del régimen especial. Las personas sujetas a este régimen que será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación podrán inscribirse bajo las siguientes modalidades. Cobertura individual es para aquel trabajador afiliado que no tenga beneficiarios, mensualmente tendrá que cancelar una cuota de 40 dólares. Cobertura familiar es para el trabajador afiliado con beneficiarios que tendrá una cuota mensual de 56 dólares y comprende las prestaciones de salud y económicas según lo establecido en la normativa que rige al instituto. Estas cuotas serían revisadas cada tres años y ajustadas de acuerdo a la evolución de los costos de este régimen y la variación del monto del salario que equilibra el programa. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República a través del Seguro Social en su política de protección social universal para ampliar la cobertura de salud a sectores históricamente desprotegidos. Es importante destacar que la afiliación a este régimen es de carácter voluntario.